Mis queridos hermanos, queridos amigos, peregrinos, estamos ya en nuestra peregrinación iniciando, esta es la segunda plática introductoria. Hoy es 29 de septiembre, Día de los Santos Arcángeles, y he querido tener esta plática introductoria con Gaby Jacoba, que es la segunda, la primera, segunda, depende de qué lado nos vean, protagonista, instrumento de Dios en esta peregrinación virtual de sanación, peregrinación recorriendo la tierra santa de la mano de Santa María Magdalena. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Hola padre, bueno, pues una alegría, un gozo enorme en el corazón estar aquí con toda la familia de Magdala, con usted, y bueno, pues feliz, emocionadísima de este arranque de la peregrinación. Así es, ayer tuvimos nuestra primera plática introductoria, hoy la segunda, donde entras tú en la escena, y mañana vamos a tener una tercera de algunas cosas un poco más prácticas. Gaby, yo quiero iniciar esta segunda plática con una lectura de la Sagrada Escritura, del libro del profeta Ezequiel, Ezequiel número capítulo 37. Lo voy a leer y va a ser un poco la base de nuestra conversación en el día de hoy, en esta, en esta introducción. Dice así, la mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne. Os cubriré de piel, os infundaré, os infundiré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu, así dice el señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado y el espíritu entró en ellos y revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son de toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza. Todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza. Les dirás, así dice el señor Yahvé, he aquí que yo abro vuestras tumbas. Os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Gaby, ¿qué te hace pensar a ti este pasaje de la Sagrada Escritura cuando estamos por iniciar una peregrinación de sanación y sobre todo cuando tú llevas 25 años de experiencia en este campo de la sanación del corazón? Bueno, pues la la me me movió mucho la parte donde ya dio obra dentro de 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 como lo explica y no como Dios va obrando con el poder de Dios y como Dios todo lo hace nuevo, te te levanta, ¿no? Y yo creo que esa es la experiencia con este pasaje que que nos acaba de leer, padre, pues que yo creo que si Dios lo permite, muchos vamos a vivir con esta peregrinación, si Dios lo permite, porque este proceso de sanación, lo que nos hace es eso, revivir, es volver a a a vivir de nuevo, es volver a vivir a través del espíritu de Dios, renacer a través de su espíritu con un trabajo muy profundo hasta las entrañas, ¿no? Ahora sí que hasta los huesos de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente y es un proceso donde se mezcla tanto la parte completa de nuestro ser, ¿no? Psicológica, emocional, este incluso física y obviamente la base que es la espiritual, así que yo creo que esta peregrinación, pues bueno, pues veremos la obra de Dios en miles y miles de corazones, padre. Claro que sí, como sabes, se han apuntado muchísimas personas a nuestra peregrinación, gracias a Dios no todos estamos muertos, como dice la Sagrada Escritura, pero no cabe duda de que podemos tener heridas, dificultades, dolores. En el camino de la vida todos vamos coleccionando cicatrices, pequeñas o grandes, yo tengo un montón en el brazo, en la pierna, en el cuello y creo que todos tenemos en el cuerpo y en el alma. ¿Cuál es, Gaby, dinos rápidamente, cuál es tu máxima ilusión con esta peregrinación virtual? ¿Cuál es lo que tú desearías más? Bueno, pues lo que más desearía es que muchos corazones, muchas vidas, muchas personas tuvieran un proceso de sanación profunda, que su corazón renazca, vuelva a brillar con el amor y la alegría de Dios. Ese sería como que un gran sueño, un gran anhelo, porque cuando una persona, solo una persona que vive en dolor, en tristeza, en angustia, en un estado de ahogo interior, de muerte interior incluso, pues eso daña profundamente las familias en su entorno. Entonces, una sola persona que logre sanarse, reconstruirse de la mano de Dios, pues hay un cambio profundísimo en esa vida, en esa alma y sobre todo en ese medio ambiente. Entonces, este, pues bueno, mi gran anhelo sería que muchísimos corazones tuvieran este proceso de la mano de Dios. Claro que sí, yo también. Yo digo que si una sola persona sanara su corazón con toda esta peregrinación, yo ya le daría muchas gracias a Dios. Si son dos, el doble. Si son tres, el triple. Y si son muchos, vamos a alabar a Dios y agradecerle que se haya conjuntado todo, gracias a Dios, para poder hacer esta peregrinación. Queridos peregrinos, antes de seguir adelante con Gaby, voy a recordarles brevemente el programa de la peregrinación. Quizá algunos están viéndonos por primera vez, otros nos verán después en esta grabación conservada. ¿En qué va a consistir la peregrinación? Lo voy a decir brevemente. En primer lugar, estamos ya en la segunda plática introductoria. Tenemos tres pláticas introductorias. Luego vamos a tener todo el mes de octubre de peregrinación completito, de 1 a 31 de octubre. Ahora voy a explicar más en detalle. Y después tendremos tres pláticas conclusivas el 2, 3 y 4 de noviembre. 2, 3 y 4 de noviembre. ¿Qué es lo que vamos a hacer cada día, queridos peregrinos? Cada día vamos a tener fundamentalmente dos unidades. una primera unidad a las 9 de la mañana, hora de Ciudad de México, que va a ser, por así decir, el taller, la reflexión, el ir paso a paso, escalón por escalón, subiendo en este camino, entendiéndolo, practicándolo, ejercitándolo en nuestro corazón. Esa primera hora nos la hemos dividido fraterna y equitativamente entre Gaby y yo. Ella es una experta en el campo de la sanación. Lleva 25 años. Luego le vamos a preguntar cosas. Incluso acaba de sacar un libro. Espero que nos hable luego de su libro. Me parece interesantísimo. Ella va a ser la mitad, más o menos la mitad del tiempo. La parte, digamos, profesional, la parte técnica. Y yo voy a hacer la parte espiritual, la parte religiosa, la parte más del lado del alma y de Dios. Y esta parte mía, bueno, Gaby va a hacer su parte con su esquema de sanación y su itinerario que ella ha diseñado una metodología, un camino de sanación. Es lo que nos va a compartir en este mes. Y yo voy a tener un itinerario por toda la Tierra Santa. Vamos a hacer un itinerario siguiendo milagros y enseñanzas de Jesús y les voy a ir mostrando la Tierra Santa en todo lo que podamos. Y he tratado, para aquellos que nos han seguido ya en las dos peregrinaciones virtuales anteriores, he tratado de buscar lugares y conceptos nuevos para que vayan ampliando su conocimiento y su experiencia de la Tierra Santa, aunque sea de modo virtual. Eso va a ser la primera hora, nueve de la mañana, hora de Ciudad de México. Vamos a publicar un horario con todos los países de México y los del mundo, los que tenemos registrados, para que cada quien se oriente. En todo caso, se queda registrado y luego lo pueden seguir a la hora que más les convenga. Y la segunda hora, vamos a celebrar la Eucaristía en los lugares santos que vamos a ir visitando. Esta segunda hora, yo, a los que puedan y quieran, yo se la recomiendo mucho que la sigan, porque la humilía, las lecturas y las reflexiones y las oraciones, las tratamos de hacer que complementen aún más la peregrinación en un plano de oración. Entonces, Gaby explica la parte profesional, digamos, técnica. Yo, ambiente en la Tierra Santa y explico el Evangelio y luego pasamos a la oración. Oración, que es la Santa Misa, es la mejor oración que podemos hacer. También para que todo este esquema, digamos, nos amarre, nos vaya ayudando y se vaya completando. A diferencia de las peregrinaciones anteriores, en los domingos de este mes de octubre, vamos a tener solo la Santa Eucaristía, ¿Verdad? La Eucaristía. Si el Espíritu Santo me mueve a algo especial, como la vez pasada, se lo anunciaremos. Pero de lo contrario, vamos a tener solo la Eucaristía a las 10 de la mañana, horario de Ciudad de México. Diez de la mañana, hora de México, la Eucaristía, los domingos. Y los sábados, también vamos a tener algo especial. A las 9 de la mañana, hora de Ciudad de México, en vez de una explicación, una meditación mía, y una visita a un lugar santo, vamos a tener una hora de adoración. Vamos a exponer el Santísimo en lugares que hemos pensado, que hemos reflexionado muy bien para acompañar el proceso de nuestra peregrinación, el itinerario. Y vamos a hacer una hora de adoración, probablemente con una reflexión, una pequeña lectura, pero frases, y acabar con algún canto, la bendición con el Santísimo. Y esa hora de adoración, se la queremos ofrecer a todos ustedes, para que en oración delante de Cristo, en Eucaristía, para el cual no hay distancias, no hay distancias, que en esa hora de oración, ustedes puedan orar, ver sus apuntes, verificar su proceso, hablarlo con Cristo, sacar notas, sacar propósitos, en fin, todo eso que Gaby nos va a ir explicando durante el camino con más detenimiento. Eso es, en pocas palabras, el programa de la peregrinación. Quiero que lo tengan presente, lunes a viernes, talleres de trabajo con visitas a los lugares santos, sábado, hora de adoración y misa, y domingo, solo la misa, para que también nosotros tengamos un break, porque este ritmo de la peregrinación es muy intenso, y tenemos que tomar nuestro descanso dominical, y ustedes también. Bien, Gaby, vamos ahora contigo, vamos a lo tuyo, y yo quiero decirles que ya traje aquí mi vasija rota, la rompí, publicamos el video, espero que ustedes tengan su vasija, espero que la hayan roto, y que la tengan como yo, todos los fragmentos, porque en esta peregrinación la vamos a ir pegando. Gaby, ¿qué te dice a ti esta vasija rota? ¿Qué te inspira? ¿Qué te ilumina? Bueno, en primer lugar me encantó, padre, me encantó el ejercicio, me encantó el video cuando se rompe, es impactante porque a veces, y un poquito sale, lo platico, trabajar la parte de la sanación interior, o ver las heridas interiores, pues es difícil, padre, porque no las vemos, ¿verdad? A veces pensamos, uno piensa en una herida, y como dice, pues tengo una cicatriz, traigo aquí este dolor, es muy fácil entender, y a veces es complicado visualizar las heridas del alma, del corazón, de la mente, y yo creo que este ejercicio es maravilloso, porque pues eso, como decía usted, muchas veces con circunstancias que vivimos, ya sea de niños, en la adolescencia, o que hemos vivido ya de adultos, pues nos rompe el corazón, nos rompe por dentro, nos rompe nuestra estructura interior, y a veces estamos, vivimos así, y no sabemos que estamos aparte en primer lugar rotos, o muchas veces no sabemos cómo volver a pegar esas piezas, entonces es como diferentes etapas, ¿no? Como se puede vivir, pero también sobre todo a veces no nos damos cuenta qué tan necesitados, padre, estamos de sanar. Yo creo que cuando yo vi su video, me impactó eso, o sea, yo lo que sentí, dije, qué maravilla de ejercicio, porque muchas veces nos puede costar trabajo darnos cuenta, o a lo mejor no hemos escuchado mucho este tema de la sanación, o qué es sanación, o la gente pues lo ha oído, y piensa que nada más es de un fin de semana, de un retiro, porque a veces así algunas personas han ido a algún retiro de sanación, un fin de semana, y a veces no se dan cuenta que es un proceso muy profundo y básico, y yo creo que este ejercicio a mí me transmitió eso, o sea, darnos cuenta de que aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, podemos traer nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser completo, roto, fragmentado, y que también tenemos que ponernos en las manos del alfarero, creo que esa segunda parte es increíble, porque pues no podemos sanar sin de verdad ponernos como vasijas rotas en manos del alfarero, que es Jesús, el médico de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida, y yo creo que a mí me encantó, bueno, a mí me encantó, padre. Qué bueno, Gaby, pues sí, efectivamente, esta imagen de la vasija y del alfarero es una imagen bíblica, es preciosa, es muy significativa. ¿Por qué? Porque el alfarero que está haciendo las vasijas y se le rompen, si se le deshacen, si se le inmediatamente las reacomoda en su torno y las rehace, las remodela, y nadie puede hacerlo como él. Él es el alfarero, él conoce su barro, él sabe la forma, él sabe lo que quiere, él sabe a dónde quiere llegar. Y en ese sentido, me parece muy importante en este momento, como hicimos con la lectura al inicio, recordar que el grande protagonista de este retiro, de esta peregrinación y de estos talleres, es Dios. Es Dios, es Dios, es Dios, él nos hizo, él sabe de qué pastas somos, él sabe por dónde flaqueamos, él sabe por dónde la vasija se rompe, se agrieta más fácilmente, y por lo tanto, con su amor y su misericordia, él es el que actúa y el que nos sana. Gaby, algunas preguntas así, flash, unas preguntas rápidas, ¿cómo empezaste tú en este tema de la sanación del corazón? ¿De dónde te salió la idea? Bueno, padre, pues como alguna vez le he compartido, pues realmente ha sido un caminar, empieza con mi propia historia, ¿no? Yo tuve una historia muy complicada en la infancia, muy dolorosa, muy difícil, y quedé así como desde niña como ese rota, ¿no? Completamente rota, y desde aproximadamente, pues realmente desde niña, yo me acoqué de una imagen que mi mamá tenía de Jesús en su cuarto, tengo la gracia de venir de una familia como de muy, 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 muy con raíces católicas, practicantes de Guadalajara, entonces pude ver ese ejemplo, ¿no? Mucho este, de, de la fuerza de los sacramentos y sobre todo del amor a Dios. En este caso, esta imagen de Jesús, yo me acuerdo que yo lo veía y empecé a platicar con él, textualmente es un cuadro que para mí significa mucho, este, y yo empecé a platicar con él de lo que me pasaba, le hablo, tendría ocho, nueve años, yo empecé como a platicarle lo que me dolía, lo que estaba cruzando, las cosas que estaba viviendo, las cosas que no entendía y bueno, pasaron los años y como aproximadamente también como a los 13, 14 años vuelvo a tener otro encuentro así como profundo con esa búsqueda y ese pedir auxilio a Jesús porque yo decía es que no, no hay solución para mí, cómo me siento, ¿no? más que todo en mi caso no era como que algo tan externo sino era como yo ya me sentía por dentro con una depresión ya muy severa y bueno, situaciones ya muy severas y complicadas y me acuerdo que un día una noche le dije la realidad es que a ese mismo cuadro le dije es que yo necesito que hagas algo en mí, o sea, que resuelvas todo esto dentro de mí, o sea, era como siempre un coloquio un proceso de yo estar compartiendo mi estado cómo me sentía y desde muy chica padre, pues 14, 15 años yo empiezo a buscar un proceso siento que Dios me fue poniendo las personas los lugares las circunstancias donde yo empecé mi sanación desde el halo 14, 15 años y empecé porque bueno, sigo en cierto sentido en proceso yo nunca les digo yo nunca me doy de alta porque siempre hay algo que seguir transformando sanando mejorando aprendiendo o sea, nunca es como ya te das de alta ¿verdad? pero mi proceso empezó sí yo estoy en el mismo camino no voy sanando me voy conociendo voy descubriendo nuevas cosas porque es la vida humana no son cosas excepcionales quizá hay personas que lo viven más intensamente por una razón o por otra pero creo que como seres humanos tenemos todos resquebrajaduras y todos tenemos que ir sanando y caminando perdona que te haya interrumpido no, no, no no, sí gracias padre pero sí realmente yo siempre platico que inicié mi proceso a esa edad pero que no me doy de alta y no me pienso dar de alta porque creo que que hay mucho bueno la sanación en estos 25 años se ha aprendido que a veces son por capas hay heridas que son más profundas y que a veces hay que ir trabajando a veces de vuelta algunos puntos algunos puntos más profundos y en otros como transformando sanando y después transformando y ejercitando nuevas cosas que después cuando antes estabas con ese dolor interior no podías practicar o no podías hacer cuando se quita el dolor ahora hay que practicarlo y hay que ejercerlo bueno es un proceso entonces desde 13, 14 años yo empiezo mi proceso personal de sanación le digo mi vida estaba muy complicada sobre todo interiormente realmente yo ya no tenía como que muchas ganas de vivir no tenía sentido mi vida estaba interiormente yo ya como que pues muy muy triste la verdad no más que todo entonces cuando yo empiezo a sanar empieza mi proceso que bueno fue este también profundo y complicado porque pues eran muchas heridas en diferentes aspectos y muy severas me voy dando cuenta padre desde pasando por decir un año ya que empieza mi proceso como esa tristeza y esas ganas de no vivir se fueron disminuyendo no es que se quitaron de un día a otro no se fueron disminuyendo me empezó se empezó a cambiar mi ánimo mis ganas de ver las cosas de hacer las cosas yo seguía en mi proceso seguía en mi proceso ya a la vuelta de algunos años porque pues sí pasaron como que un tiempo de tres cuatro cinco años de un proceso muy intenso y muy constante hubo un gran cambio en mí pero no le hablo de un cambio externo es lo mismo hubo un cambio en mi vida interior o sea yo tuve como un resurgimiento un renacimiento porque volví a a querer vivir a tener ganas de hacer cosas a tener ilusión de esto yo yo estudié el canto desde niño y me gusta el canto lo que aún me gusta era cantar y me metí a estudiar la licenciatura en canto clásico soy cantante de ópera y bueno cantante de música sacra ahora este y fue como se activó fue ver como como Dios iba a cada pieza como que fundiéndola porque aparte no es como que la pegaba sino que la iba fundiendo este o la volví a hacer de nuevo y como no solo a nivel emocional en mi caso mi tipo de heridas tuvo también yo de niña era hiperactiva tuve disfunción cerebral o sea yo tenía incluso daños cerebrales bueno en el sentido psicoemocional de hiperactividad entonces eso cambió la sanación emocional hizo un cambio en mi parte incluso en estas áreas en muchos sentidos o sea haga de cuenta que me renací de nuevo como yo tengo esa experiencia le hablo los primeros 5 años de una transformación tan fuerte yo digo ¿qué es esto? pues dije que increíble y que maravillosa es el proceso de sanar profundamente ¿no? entonces yo ya pasan otros 5 años Dios me fue moviendo siempre en este caminar ha sido impresionante padre como la presencia de Dios realmente ha sido increíble como me fue llevando enseñando haga de cuenta como si todo era un proceso pero aparte con tiempo o sea era exacto el momento la persona incluso el libro este talleres que llegué ahí retiros personas que me fue poniendo en el camino y todo será ver su presencia incluso una respuesta a lo que yo necesitaba seguir sanando entonces cuando pasa este proceso vamos a hablar ya pasaron 10 años yo ahí surge en mí pues este este deseo de compartir esto que yo había vivido que yo había experimentado que Dios me había hecho ver sobre todo en cómo la sanación el conocerte el tocar tus heridas el llevarlas de la mano a Jesús para mí eso parte si regresamos a un origen de mi historia cuando yo empiezo esto yo empiezo esto hablándolo con Jesús en ese cuadro cuando tenía 8 años 9 años y para mí se quedó eso como la base de mi curación el hablar con Jesús el contarle cómo me sentía qué pasaba dentro de mí así ahora sí que de la A a la Z o sea nada ocultándole y mi proceso fue así o sea totalmente siempre de la mano de ese Jesús amigo de ese Jesús doctor médico que me iba sanando pero que también era mi amigo o sea que mi amigo que caminaba conmigo cuando pasa en este tiempo yo siento en mi corazón un llamado muy grande muy fuerte a no quedarme con esta experiencia ni con todo lo que ya había aprendido y a compartirlo y empiezo a compartirlo y Dios me fue poniendo después pasan más cosas en ese tiempo surge ya el proyecto sanando mi corazón como talleres que empiezo a dar en la diócesis de Bronzeville gracias a un sacerdote que me dice es que esto no surge dentro de nuestra iglesia le hablo de esto hace más o menos 10 años si no me equivoco y empiezo a dar los talleres en diócesis en movimientos todavía no había el tema de Facebook y las redes sociales padre y bueno ya desde en aquel entonces la gente me pedía oye no tienes un libro para ver porque pues son muchas cosas y no se me quedan y bueno ha sido un proceso así padre Dios ha ido construyendo todo este caminar y yo creo que lo que más me llena de alegría es ver como le decía al principio una persona un corazón una vida transformada en amor en alegría y en ese en ese amor a la vida y sobre todo en el amor a Dios ¿no? qué maravilla Gaby pues indudablemente que los caminos de Dios son misteriosos porque el hecho de que tú hayas tenido problemas y que hayas encontrado ese caminito a través de un cuadro que tenía tu mamá y después cosas que Dios te fue poniendo en el camino pues ahora se ha convertido ya en un en un método en una metodología en un acompañamiento en un instituto que fundaste sanando mi corazón y como dices Dios nuestro Señor fue poniendo los las pautas para que tu propia experiencia dolorosa una vez que ha sido sanada sane a otros a mí me encanta pensar que esto puede hacer una reacción en cadena en esta peregrinación si sanan 10 personas y esas 10 inician un proceso para ayudar a otros y esos otros a otros a lo mejor dentro de 25 años hemos ayudado a sanar a millones de personas si Dios quiere o prevenir también heridas y problemas en muchas personas porque aquellos que sanan obviamente ya no transmiten ese digamos ese contagio verdad de 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 lo que ellos hayan sufrido Gaby me decías que hicieron talleres de sanación en la diócesis de Bronsville sigues tú haciendo ese tipo de talleres sigues teniendo actividades si sí sí padre este yo bueno ahorita con la pandemia este lo tuvimos que volver virtual por bueno pues ya sabes se cerrado todo y y se dejó de hacer actividades sí antes de la pandemia daba talleres conferencias este todo este tipo empezó la pandemia y lo lo hicimos digital entonces ya hacemos los mismos talleres pero a nivel online que tiene bueno sus ventajas porque a veces cuando uno iba a una ciudad no sé o a un país pues no más podía ver lo de ese taller ese país y aquí cuando es virtual pues mucha gente se inscribe de otros países y bueno también tiene esa ventaja pero sí sobre todo para mí pues es tengo programas de en vivo de radio tengo programas de streaming con los mismos temas de sanación y es algo que es como una vocación para mi padre o sea yo disfruto muchísimo compartir y ayudar a los demás en todos estos temas de la sanación este se tiene obviamente pues ya que las cosas se regulen un poquito más hay muchos proyectos por ahí en torno a la sanación que se quedaron en pausa visitas a países iba a ir a dar a Perú una este un retiro bueno en fin muchas cosas se quedaron en pausa este entonces bueno Dios irá poniendo por dónde quiere que sigamos caminando claro que sí seguro que lo va a hacer y después de esta peregrinación aún más ojalá que podamos ayudar de mil de mil amores lo hacemos y y yo creo que es un poco la experiencia de los mismos apóstoles y de las mujeres que seguían a Jesús fíjate que estamos siguiendo vamos a seguir la peregrinación de la mano de María Magdalena y el evangelio no disimula para nada que María Magdalena vivía una situación muy complicada dicen dos evangelistas que tenía siete demonios qué significa eso con precisión no lo sabemos pero pueden ser siete pecados gravísimos siete vicios siete tendencias desordenadas siete pecados capitales una situación que no le desearía yo a nadie pero cuando Jesús la libera y la sana inicia un proceso no fue sanada de un día a otro ni siquiera por Jesús Jesús la sana y la admite en su compañía y entonces María continúa ese camino ya al lado de Jesús y pasa a través de la cruz que también para María Magdalena debió ser un sufrimiento y un sacrificio enorme y de la cruz sale el encuentro con Cristo resucitado y esa mujer maravillosa sanada perfectamente que la iglesia ha llamado en diversos momentos y modos la apóstol de los apóstoles es decir la que lleva la buena noticia de la resurrección de Cristo incluso los apóstoles mismos y en este sentido me encanta que tú seas parte muy importante de esta peregrinación porque eres mujer porque eres laica y creo que tu papel en la sanación de otras personas es importantísimo la sanación espiritual y la sanación del corazón no es cosa de curas es cosa sí de la iglesia es la misión de Cristo es la misión de todos pero toda la iglesia se debe ver envuelta en este trabajo en este ministerio y por eso me gusta mucho y te agradezco mucho que hayas aceptado participar en esta peregrinación no gracias a usted padre y la verdad es algo yo creo que esto que usted ha permitido que han hecho con todo el equipo de Magdala pues yo creo que va a ser algo increíble porque hay mucha necesidad lo sé de sanar dentro de nuestra iglesia y pocas veces se le da la importancia entonces yo creo que usted ha tenido esa visión del corazón del Espíritu Santo a ver como la gran necesidad dentro de nuestra iglesia que hay de sanar de sanar el corazón para poder ser esos discípulos este coherentes sanos y libres para amar gracias padre fíjate Gaby que desde que empezamos a preparar esta peregrinación hace ya cuatro o cinco meses como que empecé a ver todo en clave de sanación y veo mensajes en clave de sanación y cuando anunciamos que iba a haber una peregrinación la gente nuestros amigos a través de redes sociales empezaron a mandarme imágenes pensamientos oraciones textos me encuentro en este momento verdaderamente sumergido por temas de sanación y sobre todo tengo que admitirlo tengo que reconocerlo públicamente me maravilla que la palabra de Dios la Biblia entera la obra de Dios la iglesia todo nos lo mandó Dios para sanarnos porque él sabe que en este camino de la vida tenemos heridas la primera es la del pecado original y la más grave quizá y después las que vamos adquiriendo por nuestra propia culpa o por culpa de otros en el camino veo de verdad que la obra de Dios la obra de la iglesia la generosidad el cariño de Dios son desbordantes para que podamos sanar se nos está acabando el tiempo Gabi pero quiero que nos compartas muy brevemente por qué sanar el corazón el corazón no eres cardióloga el corazón bueno pues para mí como le compartía y en la experiencia con muchas personas pues del corazón surge todo padre surge todo lo que somos es el centro de nuestro ser y del corazón surge nuestros pensamientos nuestra voluntad todo lo que somos todo lo que procesamos diariamente nuestro diario vivir nuestra forma de hablar nuestra forma de vivir todo si ese corazón está lastimado está enfermo está hundido en angustia en dolor en desesperación pues todo lo que surja de nosotros va a estar en cierta manera pues herido lastimado o infectado por así decirlo con esas heridas y a veces muchas veces las heridas nos llevan como decía usted Daria a otros dentro muchas estamos viendo ahorita familias muy lastimadas en su núcleo real familiar porque muchas veces si no sanamos transmitimos estas heridas principalmente a nuestros hijos y a los que más amamos para mí ese es otro punto que es así como para mí los niños incluso un sueño mío es tener una fundación para tener muchas casas en el mundo y ayudar a muchos niños jóvenes que hayan tenido alguna experiencia que tengan que sanar porque para mí los niños deben ser cuidados y tratados con tanto amor y con tanto cuidado porque se está formando su corazón entonces este efecto de sanar como ya adultos genera ese efecto como usted decía en no lastimar a nuestros hijos muchas veces como papás que esa es otra parte que es importantísimo porque la sanación yo siempre le digo a los papás cuando he trabajado con padres en este tema que el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos es su sanación porque cuando nosotros como papás yo tengo dos hijos y estamos heridos incluso padre a veces sin querer sin saberlo incluso a ese grado lastimamos a nuestros hijos entonces cuando nosotros vamos sanando vamos arreglando vamos haciendo consciente muchas formas muchos patrones muchas cosas en nuestro interior podemos tener un alto de entrada ponemos frenar podemos incluso hacer cambios incluso rescatar a nuestros hijos que es un taller que doy ayudando a rescatar a mis hijos de las propias heridas que a veces uno mismo la genera entonces bueno regresando la sanación te hace una persona libre para amar y concluyendo la pregunta esta base de este método sanando mi corazón está cimentado en el mandamiento del amor de Jesús amarás a Dios por sobre todas las cosas con toda tu fuerza con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo estos tres amores este círculo de amor si nuestro corazón está herido muchas veces no lo podemos realizar coherentemente no lo podemos llevar a cabo no podemos amar entonces sanar profundamente el corazón conocernos nos da la libertad para poder efectuar este amor este amor primeramente a Dios porque de él viene el amor y él es la fuente del amor y solo amamos a través de él y luego a nosotros porque si no nos amamos a nosotros pues no vamos a poder amarnos a nuestro prójimo entonces es como un ciclo que esos tres amores si hay un desajuste en nuestro corazón este se empieza a desajustar muchas cosas entonces el fin de este método el fin de la sanación a mi forma de ver es quedar libres para amar padre que maravilla que maravilla que logremos ser verdaderamente agentes de amor testigos del amor que transmitamos amor o como tú dices a los nuestros a nuestros cercanos a nuestro prójimo próximo prójimo próximo y también a los demás es muy fácil amar a los chinguitos con los que yo no tengo nada que ver es con los que convivo ¿verdad? y como decías antes tristemente la pandemia ha revelado que ha habido muchas tensiones y muchos problemas en las casas yo digo yo me pregunto con tristeza si mi casa mi hogar y mi familia no es un lugar de amor y de cariño y de paz sino de conflicto a veces terrible dramático algo está pasando tenemos que sanarlo hay que observar que está pasando en nuestras familias que no viven en el amor y que repito el lugar que debería ser el más seguro el más tranquilo el más sereno en muchos casos se ha convertido en lugar de dolor de tristeza de odio de recor y a veces tristísimamente hasta de muerte vamos a pedirle a Dios para que esas cadenas se puedan ir sanando y que nuestras casas sean un oasis de paz un lugar de amor y de tranquilidad quiero terminar con dos cosas Gaby porque se nos ha ido el tiempo dos cosas la primera yo tengo una media parábola muy sencilla banal pero la quiero decir una manguera anudada yo tengo el grifo o la llave donde hay agua la pruebo y hay agua sale abundante yo necesito el agua en mi jardín y tengo la punta de mi manguera y aunque abro el grifo aquí no me llega nada o llega un chorrito miserable y digo pero que está pasando y le abro más la llave y veo que la manguera se hincha y no me llega nada la jaloneo la estiro le doy vueltas y no me llega nada tenemos que tener la paciencia la sabiduría la sabiduría el conocimiento de desatar el nudo hay agua y es lo que tú necesitas tienes la manguera la necesitas en un lugar estás dedicando tu tiempo tu todo pero no basta jalonear la manguera hay que tener la paciencia y la calma de desatar los nudos y el agua me va a llegar yo creo que es una imagen que nos puede ayudar para decir bueno tengo todo tengo todo para ser feliz tengo todo una familia bienes materiales trabajo amigos tal pero no llego a ser feliz algo me está pasando traigo una carga traigo una opresión pues querido amigo querido peregrino con la ayuda de Gaby con la ayuda de Cristo con el evangelio en la oración en las explicaciones en los talleres vamos a tratar de desatar esos nudos para que vivas con más paz con más alegría y con más serenidad y termino hay una frase de San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 9 te basta mi gracia te basta mi gracia ¿por qué? dice dice la Sagrada Escritura porque mi poder se manifiesta en tu debilidad queridos amigos nuestras debilidades y dolores nuestras heridas nuestras caídas nuestros sufrimientos todo eso que nos duele que nos lastima que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida es puede ser el lugar donde se muestre el poder amorosísimo y sanador de Dios te basta mi gracia te basta mi gracia te basta mi gracia Gaby nos vemos ya dentro de dos días primer día de nuestra peregrinación estamos todos entusiasmados alegres preparados la gente ya me escribe que ya que ya comience nos vemos dentro de dos días te agradecemos muchísimo todo el esfuerzo toda la preparación todo lo que has preparado y organizado para nuestra peregrinación virtual y como decimos a todos los peregrinos oremos unos por otros para que Dios nos ilumine y para que todo salga como Dios quiere que seamos instrumentos de Dios pobres y humildes pero instrumentos en las manos del gran médico de nuestras almas muchas gracias Gaby que Dios te bendiga gracias padre y gracias a toda la familia Magdala y a todo el equipo de Magdala y sobre todo pues gracias a Dios que nos permite servirle y trabajar para él así es muchas gracias que Dios te bendiga gracias queridos amigos nos vemos mañana para la tercera plática introductoria tercera y última plática introductoria para nuestra peregrinación virtual recorriendo la tierra santa de la mano de María Magdalena que Dios los bendiga muchas gracias los esperamos que Dios en la próxima Gracias por ver el video.